Música Apareciste a mí como la bruma Eras quien yo esperaba, no había duda Qué fortuna, estando en tu mirar todo se esfuma Mi corazón se aceleró en un momento Y supe que eras tú mi complemento Qué momento Cuando puedo sentir en mí tu aliento Voy a pintar tu nombre en tu cara Borrarlo letra a letra con mis besos Así tendré tu nombre entre mis labios Y tú estarás tatuada con mi boca Tenerte a mi lado es mi fortuna Quiero gritarlo fuerte hasta la luna Música Tu cara ya tatuada con mis labios Las letras de tu nombre entre mi boca Me provocas Y busco en tu mirar el que me equivoca Qué momento Qué momento Cuando puedo sentir en mí tu aliento Voy a pintar tu aliento Voy a pintar tu nombre en tu cara Borrarlo letra a letra con mis besos Así tendré tu aliento Así tendré tu nombre entre mis labios Y tú estarás tatuada con mi boca Tenerte a mi lado es mi fortuna Quiero gritarlo fuerte hasta la luna Y tú estarás tatuada con mi boca